¿Cómo estás? Esta semana, una semana de luna nueva, renovada. Los tránsitos de la luna van a ser por Sagitario, por Capricornio y por Acuario. Venus va a continuar su tránsito por el signo de Libra y Mercurio por Escorpio. Así que tenemos una semana muy positiva para todos. En principio, para Aries, le vamos a dar esta super carta, 10 de oros, para que puedan animarse a proyectar un futuro verdadero. ¿Querés sacar un crédito? ¿Querés pensar en cuánto dinero vas a tener? Sí, me encanta, lo vas a poder hacer porque sos de Aries. En el caso de Tauro, le vamos a dar este caballero de copas para que se anime al amor, para que se anime a ir en busca del amor verdadero, que lo pueden hacer y esta semana aún más. Vamos a ir con Géminis, que van a tener la luna en oposición, por lo cual te diría, Géminis, que tengas cuidado antes de hacer una inversión. Están viendo estas cartas que son el revés del Tarot Rider normal, que es el curso de Tarot que voy a estar dictando dentro de muy poquitito. Me encanta, esta carta me dice, con cuidado, fíjate bien dónde vas a invertir. En el caso de Cáncer, seguro, ¿hacia dónde vas? Porque Mercurio desde Escorpio te da energía super positiva para seguir mirando hacia adelante. En el caso de Leo, atento a la competencia, atento a la gente que está hablando detrás de lo tuyo, que se mete a querer competir con tus cosas, así que atento a la competencia Leo. Vamos con Virgo, que le vamos a dar este maravilloso 9 de oros, la carta de poder pagar todas las cuentas y sentirte feliz. Y la voy a dejar porque se lo voy a dar otro signo también. Y este 2 de bastos se lo vamos a dar a Libra para que encuentre una pareja divina. Ahí está Lorenzo festejando que es de Libra y con posibilidades también de proyectar un lindísimo viaje. En el caso de Escorpio, una luna nueva con un haz de oros que le da la infinita capacidad de poder encontrar un nuevo proyecto, un nuevo amor, un nuevo destino, un nuevo auto, un nuevo viaje, una nueva casa. Vamos, Escorpio, que se puede. Vamos con Sagitario, que la luna transitando su signo le va a dar la posibilidad de recoger lo sembrado a nivel material y profesional. Y te dije que el 9 de oros me lo guardaba para Capricornio y le sumo la rueda de la fortuna porque Capricornio va a tener una semana maravillosa porque la luna va a estar junto a Júpiter, a Saturno y a Plutón, que va a ser que movilice todas las cosas que Capricornio venía lentos y demorados. Vamos con Acuario, que le damos esta fortaleza y esta fuerza de trabajar con todo. Se puede. Y en equipo mejor, Acuario. Vamos. Y vamos con Pisces, que la luna renovada en Escorpio le da la justicia favorable en el trabajo. Vamos. Siempre se puede más. Te deseo lo mejor, una super semana para vos. Y nos vemos martes y viernes acá en mi canal de YouTube.